Bakhmut es en estos momentos una de las ciudades ucranianas que más está sufriendo el asedio del ejército ruso. Por ello, el gobierno de Kiev ha hecho un llamamiento a la población civil para que abandone inmediatamente la ciudad. El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut que se encuentre asumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer cinco civiles fallecieron y nueve resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Bereshuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las fuerzas armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles.